Una intensa persecución inició en la colonia Loma Bonita Ejidal, después de que tres sujetos intentaron despojar de un auto Mercedes a una mujer. La persecución se dio por parte de la policía de Zapopan en la colonia La Calma, circulando por López Mateos, María Notero, hasta terminar en la colonia Ciudad del Sol sobre la calle Anáhuatl, al cruce con Auisol, frente a la plaza Milenium, hasta donde lograron capturarlos. La persecución en Cuauhtémoc y Anáhuac. Hubo intercambio, intercambio de disparos. De momento se tiene dos asegurados, tenemos un oxiso y tenemos un arma asegurada. El cuerpo se localiza en el vehículo. De momento ya fue verificado por parte del paramédico, rendirá su informe a la fiscalía. Estas dos personas aseguradas tienen antecedentes, unos ya cumplidos por robo a vehículo. De igual manera, el vehículo que está asegurado tiene placas sobrepuestas. Y en base a los datos que tenemos en C5, ha participado en varios eventos de despojo de vehículos con arma de fuego. ¿A quién es el municipio? ¿Se confirma que la persona fallecida es uno de estos dos sujetos? Así es, está confirmado. De hecho, es el conductor del vehículo. Arribamos al lugar y encontramos una persona, un masculino en un vehículo, ya sin signos vitales. Así mismo, un elemento que al parecer fue agredido también con arma de fuego, pero sin ninguna lesión. ¿Dónde presentan las heridas? En pecho. ¿En pecho? A la vista se ven en pecho. ¿Uno o dos? Se ven dos. Mucha movilización fue la que se dejó ver para poder capturar a esta banda de robo de autos, quienes serán presentados ante el Ministerio Público para que respondan ante el historial delictivo con el que cuentan, mientras que el oxiso será trasladado hasta la morgue metropolitana. Cabe mencionar que el auto que intentaban robar no lo pudieron hacer gracias a la intercepción de los policías ante Zapopan, reportó Javier Sandoval. ¡Gracias! 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 Gracias!